humberto fernández morán sabio maravino venezolano universal dedicó su vida a la medicina la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías con grandes aportes a la ciencia como el bisturí de diamante es un orgullo para los urianos para los venezolanos por su proyección mundial e internacional vamos a comenzar a formar jóvenes en el aspecto científico y en el aspecto cultural nosotros con esto lo que estamos logrando proyectar la obra de humberto fernández morán en estas instalaciones que forma parte del patrimonio histórico del zulia instalaciones que tienen más de 90 años vamos a construir el museo del científico zuliano fernández morán complejo histórico cultural para el disfrute de todo el pueblo del sur hoy con orgullo patrio en el marco del centenario de su nacimiento inicia el proyecto complejo científico y cultural humberto fernández morán en la ciudad de maracaibo